...el equipo asturiano, porque si está... ...Pablo Pérez, Nacho Méndez y Rubin Lott, el finlandés, arriba, el autor del otro gol, el otro día, en el Molinón, en el partido de ida, Nick Blackman. La diferencia es que el otro... El tiro bloqueado, el rechace para el Valencia, el partido no tiene tregua, eh. Y con problemas, Miguel Ángel, Javi Noblejas, el autor del 1-0 en el Molinón, parece que tiene alguna molestia en la ingle, vemos... ...el balón al área, se pide fuera de juego, interviene Diakabi, va abajo con todo, el zaguero del Valencia recuperó Isaac Coffey, pierde la pelota, Coffey le agana el Valencia, Dani Parejo le da verticalidad a... ...resbala Daniel Bas, y ahí Rubin Lott, hay que pedirle a un jugador de este nivel, Miguel Ángel, que coja portería, eh, la cruzó demasiado el finlandés, se le fue fuera, pero creo que es una acción que por lo menos debió coger puerta, porque era un remate franco y muy claro. Recuperó la pelota Diakabi, 32 para trecetazo de Rubin Lott. Lo importante que es aparecer en el área, eh. Sí, porque él se deshace de la marca de, creo que es Mokhtar Diakabi, él sale desde el punto de penalti, va al segundo palo, resbalón de Dani. Se lo cree nadie, ¿no?, de que ese balón al menos no haya cogido portería. La quiso cruzar demasiado, quiso pillar a contrapié a Chao Meduvenic, y lo que hizo Lott fue lanzarla directamente. Invierte el juego y encuentra a Ferran Torres, domina la pelota frente a el Noblejas, va a intentar eliminar a su rival, el centro de Ferran, no llegó Rodrigo, recupera Isaacofi, compine, uy, vaya golpe. O bien abrir mucho por fuera, o a jugar directo. Daniel Vaz, le apoya a Ferran, recibe el número 20, mete el centro Ferran Torres, el remate que no pudo conectar Kevin Gameiro, llega la pelota al lato. Pero ninguna de ellas entre los tres palos, ningún tiro frente al Valladolid en los primeros 45 minutos, los registros son sin duda nefastos, y os sigo contando después de esta acción. Lo intenta Daniel Vaz, la pedía en el callejón, la entrega con rapidez para Ferran Torres por delante de la línea de la pelota, Kevin Gameiro la pide al espacio el francés, sigue la conducción de Ferran, se le echa encima Méndez, en el centro Ferran, el remate, bueno, 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 como la ha sacado Cordero, que barbaridad, parecía que tenía un Garfio, en vez de una... y se presupone favorito, que está en la obligación de tener un arreón inicial en el inicio de esta segunda parte. Ferran, intentaba superar la marca de Noblejas, falta, indica el colegiado de Javi, Noblejas a Ferran Torres y a Amarilla, Cristina. La segunda para un jugador del Sporting de Gijón, la vio Blackman en la primera mitad, la quinta del encuentro. Opción a balón parado para el equipo de Marcelino, esa es la entrada en falta de Noblejas. Llega tarde, llega, bueno, va la desesperada ahí, Noblejas, se tira al suelo a ver qué pasa, a ver si tengo suerte y toco balón, pero esa falta fue dura sobre Ferran Torres. Le pegará Daniel Bass, se ofrece en corto Ferran, Ferran devuelve a Bass frente a él, está Lot, Dani Parejo, la apertura de Dani Parejo, quiere crear el Valencia, adelantó Rubén Bezo, Ferran, de espaldas a la portería. Buena bola en profundidad para Daniel Bass, saca el centro al área, llega Kanchin Lee. Y ahora el Sporting necesita a Blackman como, ¿qué te digo? Como el comer, no sé qué hay más importante que comer, pues lo siguiente, ¿no? Necesita desahogarse, respirar, necesita oxigenarse, necesita que el atacante británico le dé esa salida. La puso en juego rápidamente el Valencia, turno de réplica para el equipo de Marcelino. No es Daniel Bass, la espera Ferran Torres, recibe Ferran, el centro por abajo, se antivina el golpeo, hay un rebote, ir de velocidad a la pelota. La agencia la está aprovechando una y otra vez. Lo intenta Ferran, le cierra Noblejas. Se detiene Ferran, que levantó la cabeza y ha acabado habilitando de esa manera Daniel Bass. Daniel Bass insiste en Ferran Torres. Daniel Bass envió al área, el despeje fue de Juan Rodríguez. El rechace lo va a ganar de nuevo el Valencia, lo vuelve a hacer Ferran. Dejó para Diacaví. Lo intenta por el otro perfil ahora, el equilibrio de Dani Parejo. Uy, qué bonito ese toque de espuela de Kevin Gameiro para Santimín. A la apertura de Santimín, es Daniel Bass. Ya pisa área por el centro, le pega Ferran. La cabeza salvadora del zaguero del Real Sporting. Ese muy buen tiro de Ferran, Slot. Sí, está el Sporting ya muy hundido, está muy metido en la cueva, tiene que salir. Gameiro, Gameiro abriendo a banda y aquí Ferran que llega y consigue Juan Rodríguez otra vez, despejar ese peligro, pero está consiguiendo el Valencia conectar a Parejo con uno de los puntas que viene a recibir y eso es mala señal para el Sporting, que está defendiendo muy atrás. Y si dejo que los del Valencia estén muy... Y a ver mal a Ferran Torres. Bueno, ahora mismo Mestalla es lo más parecido a una olla express, ¿no? Cuando mi madre hacía estofado, pues escuchaba el pitorro este que tenían antes las ollas. Lo escuchaba desde... Sí, antes y ahora. Molinero cometió falta. La pelota para el Valencia que la puso rápidamente en marcha es Ferran. Dobla Daniel Bass, llega Bass, saca el centro. La bota de Mabel. Pero últimamente viene con el olfato bastante afilado y entiendo que el trabajo que ha hecho Blackman ha sido trabajo muy oscuro, ha sido trabajo prácticamente de catacumbas, ¿no? Se elevó por encima de todo Rubén Bezo, Dani Parejo elevando el cuero. Baja el balón al verde de Mestalla, Ferran Torres. Parejo. De nuevo Daniel Bass. Le estaba pidiendo Kangen. Recerme atrás, sabes que el Valencia sufre mucho en centro lateral, sabe que si se acula en su área, sufre daños, con lo cual yo si fuera el Valencia seguiría igual. Y si fuera el Sporting lo que haría es recuperar oxígeno e ir a buscar a la gente que está más fresca. Jürgen, ahora cambiar el chip, eso cuesta mucho. Rubén Bezo. Oriete el juego hacia la bata. Quiere zafarse de la marca de su par. Ferran Torres lo consiguió, le hicieron falta. Pelota para el Valencia. Se quedaba atendido Ferran Torres, sacude Santi y viene a protestarle a Estrada Fernández antes de que ponga en funcionamiento el balón el conjunto Che. Bien la grada. La apertura de Gabeiro. Ferran Torres, de nuevo la banda derecha del Valencia. Se detiene Ferran. Retrasa ahora la pelota para Parejo. Parejo insiste en Ferran. Ferran de primeras para Rubén Bezo. Rubén Bezo para Diacabí. Vuelta a empezar para el Valencia. El coreano, el reverso de Kanjin, Kevin Cameiro. Zona de disparo, la pide Parejo. La apertura para Ferran, centra Ferran Dani Parejo. Vete la espuela para Santi y viene el remate. Golpe, Babin, córner para... Sacas de marcar, es mucho más que el daño que sufres si encajas. Así que el Sporting se estira, pero claro, a las espaldas el Valencia te va a hacer daño. Ahí va Ferran, Santi y viene. Gol, 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 gol. En la Romareda, frente al Ebro, doblete hoy el centro lateral. Una vez más jugada por la derecha. Centro preciso y que bien se anticipa Santimina. Ferran Torres, la segunda parte, Miguel Ángel dando un salto de calidad. En la primera no estuvo fino, en el partido de ida no estuvo... Recuperó Carlos Soler. Daniel Vaz hacia la banda para Ferran Torres. Buen control, bueno, bueno, Ferran, ¿cómo está Ferran? Arranca Ferran, la apertura de Ferran para Kevin Ameiro. Le espera Santimina, se frena el francés, desdobla Daniel Vaz. El envío para... ya veremos qué es lo que pasa. Totalmente, lo demostró en redes sociales, lo dijo y antes en cómo celebró, con qué rabia el gol que le anotó al Valladolid. Con esa alegría y esos gestos nada comunes. En Dani Parejo demostraba la rabia contenida que tiene el capitán valencianista y como dijo, ni mucho menos da por pérdida la Liga porque considera que con el equipo clasificado para la Europa League, todavía con este partido por jugarse y con la opción de estar en cuartos, aunque el Valencia ya ha dicho que no va a tirar la copa, pero no es ni mucho menos una prioridad. Estaba haciendo para hacer lo mejor de lo que lo ha hecho en la primera parte. Recordemos que la primera parte no tiró ni siquiera a portería, pero la segunda se puso las pilas y sé que es un Valencia más reconocible, ¿no? Y más del agrado de la hinchada del equipo valencianista. Daniel Bass, hacia atrás, Daniel Bass recibió a Rubén Bezo de Marcelino. La metió Daniel Bass, este es Kevin Gameiro. La apertura de Kevin Gameiro para Ferran Torres. Entra Ferran Torres, Daniel Bass, la vuelve a sacar para Torres, 85 y medio. Daniel Bass busca a Ferran Torres, va a llegar a la pelota. Ahí sigue tocando y con años 90, ¿era Aymar? Aymar, Aymar, que iba con traje y botas de fútbol. Uno a uno, les daba un golpe en el pecho, ¿no? Pues eso ha hecho Gabriel con Canguilli. Seguro que tiene la marca de los dedos el chaval. Y le envía el espacio, ¿para quién? Para Ferran. Sigue Ferran con la pelota y a Pisaria. El recorte de Ferran, el golpeo. Golazo, 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 golazo. Golazo, 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 golazo. Golazo, 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 golazo. Vio bien, toca Dani Parejo, balón al espacio. Aquí parecía que la jugada se ralentizaba a Miguel Ángel, parecía que no sabía qué hacer Ferran Torres. Recorte, es verdad que Babine está muy lejos de Ferran Torres, ahora lo veremos. El defensor del Sporting le deja mucho espacio, pero aquí parecía que pegaba de diestra, recortito. Y luego la calidad con el interior al palo más alejado. Eso es un pase a la red, ese es un pase a la cepa del poste, con lo cual Ferran Torres le pone la guinda, le pone el colofón a una segunda parte del chaval, Miguel Ángel, de muchos quilates.